En todo México entero apenas se puede creer que teniendo tanta riqueza no tengamos que comer. El sueño de un pueblo que buscaba la industrialización de su tierra. Pueblo de México, tus hermanos los durangueños nunca hemos deseado ni desearemos destruir. Queremos construir y necesitamos tu apoyo. La caída de un gobernador distante de su pueblo y la desaparición de los tres poderes. En lugar de apoyar al pueblo, se encerró en el Palacio de Gobierno. A mí me tocó, y lo digo con toda tranquilidad, porque así fue la posición que adoptamos los estudiantes universitarios, pedirle la renuncia a Enrique Duprés Ceniceros. Era la década de los sesentas, tiempos de rebeldía y decisión, y sin antecedentes de un pueblo que se unió en pos de un sueño, la industrialización de Durango. Tras el hartazgo de sus habitantes de ver la disminución de su cerro de mercado, y bajo la premisa que si Monterrey era México, Durango también lo era. Las nuevas generaciones de estudiantes del Tecno y de la universidad sabían que si no se concretaba el sueño, tendrían que emigrar, así que todos se sumaron a la causa. Todo, todo, y de todo gusto, con todo gusto, la gente daba, aventaba, se llenaban las rejas, los muchachos las traían, y nosotros las llenábamos, y volvíamos a llenar, y todos los días venían. Y unas comisiones se iban a quedar allá con los muchachos, hombres, mujeres. ¿De los comerciantes? De aquí, del mercado, de nosotros, sí. Corridos, poesías, caricaturas mostraban el involucramiento de todo un pueblo por un sueño. Que desde Cuba se manifestó Fidel Castro a favor del movimiento estudiantil de la lucha por el cerro de mercado. Asimismo, en Estados Unidos se tuvo tal evolución que recibimos recursos provenientes de Estados Unidos. La toma del cerro fue tan importante que tuvo repercusiones internacionales y nacionales. Y ahí, la prensa jugó un papel importante. Le voy a dar un dato muy interesante, de que ese movimiento de cerro mercado, yo creo que lo comenzó la primer reportera de que tuvimos en Durango, cubriendo todas las fuentes, de que era nuestra compañera Guillermina Díaz. Guillermina Díaz comenzó una campaña de investigación en Cerro Mercado, de los mineros con silicosis y con enfermedades naturales de ese trabajo. Y empezó, como quien dice, a calentar el ambiente. Pero en esa época había que llevar las noticias a mano. Y lo curioso es que nos mandaban a un reportero diariamente, incluso información que no se publicaba en Durango, de que nos suponemos y nos suponemos, porque jamás vimos lo que llevábamos, de que era destinado para el secretario de Gobernación. Pero seguramente, usted también se está preguntando, ¿por qué no se cristalizó el sueño? ¿Por qué no se industrializó Durango? Pues simplemente porque el gobierno federal no cumplió con el compromiso que hizo cuando se iba a desarrollar empresas, en aquel entonces, por más de 100 millones de pesos. Porque jamás existió aquella cuota del llamado 4.50, ahora de que está tan festivo. Porque el dinero que se repartía nunca lo pagó la compañía de Altos Hornos de México o la compañía Cerro Mercado. Era el dinero simplemente de las contribuciones o lo que le tocaba a Durango por el movimiento minero en el Estado. Entonces, era una farsa, presidente del patronato famoso del 4.50 y que fue el que nos reveló que el dinero de que venía, venía de la Federación, no venía de Monterrey. Y Durango no se industrializó. Pero no se puede negar la grandeza del sueño que supo unir a estudiantes, trabajadores, choferes, comerciantes, a todos con un solo fin. Y en un contexto difícil, de adversidad, con un gobierno difícil de tratar y que en esos momentos tuvo que mirar los ojos hacia Durango y hacia el emblemático Cerro de Mercado. Investigaciones especiales de Tiempo y Espacio, producción Arturo Arámbula, imágenes Edgar Vargas, reportera Verónica Terrones.